Hola chicos, mi nombre es Valeria Matos Gasco, tengo 19 años, estoy en mi segundo año live y represento a la Universidad de Puerto Rico en Bayamón en el lanzamiento de la jabalina. Para mí es un privilegio representar a mi institución ya que ellos me han brindado todo el apoyo ya sea en el ámbito académico como en el deporte. Espero este año poder poner el nombre de mi institución nuevamente en alto. Te invito a que apoyes a todos los vaqueros en la Justa Live 2017.